Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Reunión de la COFEPRIS El pasado martes se informó sobre el plan de vacunación en México, que dará prioridad al personal de salud y a los adultos mayores. Después de esto será un calendario muy ambicioso que secciona a la población de acuerdo a su edad. También se dio a conocer que la vacunación es un tema de Estado, por lo que únicamente el gobierno tendrá disponibilidad de la sustancia para vacunar a toda la población. Finalmente se dio a conocer que 24 horas después de la aprobación de la FDA, se reunirá la COFEPRIS para discutir la aprobación de la vacuna de Pfizer y recibir días después las primeras dosis en la Ciudad de México y Coahuila. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.